Gobierno del Estado abrirá la cartera y llevará a cabo la contratación exhaustiva de doctores y enfermeras para el próximo año para dar abasto al servicio médico que crecerá con los nuevos hospitales y clínicas que abrirán sus puertas, anunció el gobernador Miguel Márquez Márquez, indicando que en este año ya se han contratado a 500 personas para cargos en el sector salud, llegando a la plantilla a cerca de 18 mil. Claro que sí, el próximo año vamos a contratar mucho más enfermeras y más doctores. A la fecha llevamos ya creo que más de 500 contratados y el próximo año va a ser un año fuerte en contratación de enfermeras y médicos. ¿Por qué? Porque se necesitan, se necesitan para estas nuevas clínicas, estos nuevos hospitales. Y bueno, pues ahorita hablamos ya de 18 mil, un poco más de 18 mil entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, que están dentro del sector salud. Señaló que la cobertura en materia de salud que tiene el Estado es al 100% y esta se reforzará con los nuevos dosocomios, como el Hospital General de León y otros que se abrirá en Romita, así como también los CAICES y los UMAPS. No, bueno, nosotros traemos una cobertura literalmente casi al 100%, aquellos que están fuera del IMSS, que están fuera del, ¿cómo se llama?, del Issste, este tipo de derecha de evidencia, nosotros tenemos más de 3 millones en el Seguro Popular, que es de los más altos a nivel nacional. Entonces, literalmente, tenemos una cobertura literalmente casi al 100% y bueno, yo sí quiero decirles de veras, Guanajuato es de los mejores estados de la República en atención a salud, eso los puedo decir. Ahora con los nuevos hospitales, indudablemente va a mejorar todavía la atención más, con el nuevo Hospital Regional de León, el Hospital de las Joyas, el de los Pueblos del Rincón, viene uno nuevo para Romita, vienen los nuevos CAICES, aquí el de SILAO, algunos que se están por concluir, como es el de San Miguel de Allende, como es el de San Luis de la Paz, que también lo estamos terminando, etc. Algunos otros, digo, va a mejorar todavía más la atención a los ciudadanos. Todos quieren tener casi un médico en su casa, pero al final del día, créanmelo, Guanajuato es de los que tienen mejores indicadores a nivel nacional. Mencionó además que el presupuesto para el sector salud para el próximo año no se le tocará un solo peso, pese a los recortes que vienen desde la federación, ya que incluso se buscará aumentarlo. La capacitación es permanente, eso es permanente, ustedes saben, un médico con un abogado, ahí tienen que estarse capacitando de manera permanente, cada día hay novedades, cada día está la tecnología, la vanguardia y los descubrimientos de la medicina, entonces eso es permanente. Para el sector salud, yo quisiera esperar, porque ustedes saben, ahorita están manejando una reducción a nivel nacional, esa es la proyección, entonces yo quisiera esperar, dependemos de la aprobación del presupuesto a nivel federal, pues para hacer los ajustes propios aquí en el Estado y entonces ya tener con claridad el presupuesto para salud. ¿Pero será prioridad? No, no es prioridad, en el caso del Estado nosotros no le vamos a bajar un peso, al contrario, vamos a incrementar, nosotros vamos a incrementar el recurso de próximo año. Con imágenes de Manuel Totomena, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Jarrich Verasqueza.